¿Qué es lo que se ha hecho en el Centro Militar? También estuvimos en un Centro Militar, la verdad que fue algo muy duro y lindo, se fortaleció mucho el grupo y se hizo mucho foco en lo que iba a ser el grupo durante el año, así que bueno, muy contento, la verdad que muy cansado, porque la verdad fue una actividad muy dura y contento por el grupo que se está armando. ¿Necesaria la semana de descanso que se viene, verdad? Sí, la verdad que sí, va a ser linda, volver a estar con la familia, amigos, novia, y después ya enfocarnos en todo lo que va a ser el torneo y en los amistosos que se vienen. ¿Pensando en eso, de qué plan de juego pensás que puede llegar a un equipo que está dentro de lo que es el sistema web? Venimos haciendo el mismo plan de juego de siempre, metiéndole un par de variantes nuevas que creo que le dan una buena dinámica al equipo y van a dar un mejor funcionamiento, así que bueno, estamos puliendo esos detalles todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!